¡Feliz viaje Marco! ¿Tienes temas de acomodarte con mis compañeros? Sí, la verdad que desde que he llegado me he encontrado muy a gusto, el club me ha dado la mano desde el primer momento, los compañeros son todos unos fenómenos, el cuerpo técnico también, así que muy a gusto. ¿Te da mucha ansiedad estar en el campo de juego ya? Sí, hombre, como a todos los jugadores les gusta participar, les gusta jugar, pero bueno, tampoco hay que tener prisa, hay que respetar las decisiones de lo que te manden, al final lo que tú tienes que hacer como futbolista es ser lo máximo profesional posible, entrenar y cuando te digan de jugar, pues dar lo mejor de uno mismo. ¡Suerte para mí! Muchas gracias. ¿Qué se conoce del rival, Franco? Bueno, la verdad que el fútbol ya lo conozco muy poquito, pero bueno, me han hablado de que es un club bastante importante aquí en Bolivia, que en su campo se hacen muy fuertes, pero bueno, como he dicho muchas veces, en el mundo del fútbol nunca se sabe el rival que te puede ganar, aquí no hay ni rival pequeño ni rival grande, en el terreno de juego juegan 11 contra 11 y el que mejor esté es el que se va a llevar el partido. ¿Cómo están los ánimos, Fran, del Real Potosí? Pues los ánimos, como hemos dicho, al final cuando pierdes dos partidos, pues las cosas son difíciles, anímicamente a lo mejor no debes de estar bien, pero bueno, el equipo al final cuando juegas partidos tan seguidos, lo que te motiva es la revancha y al final mañana tenemos una revancha y el equipo yo le veo con muchas ganas de afrontar y llevarse los primeros tres puntos. Muchas gracias, Fran, gracias. Muchas gracias. Complicado, nosotros hubiéramos querido tener un poquito más de tiempo, pero no, están muy seguidos los partidos, hemos tratado de aprovechar el día de ayer, hacer dos prácticas, ojalá el plantel haya entendido lo que pretendemos, de lo que queremos hacer el día de mañana con el Stronger, ojalá se den las cosas, lo importante es que estemos ordenaditos, bien paraditos y después ya veremos. ¿Alguna modificaciones en el plantel? Estamos viendo, estamos viendo de jugar de otra manera, hay que tomar sus precauciones, todavía me falta conocer a la gente, ojalá el día jueves, viernes, sábado pueda tener un poquito más de conocimiento del plantel y así tomar también, ver qué nos puede faltar o estaría ya completo el plantel. ¿El español es un jugador que puede servir? Y por eso, lo estamos llevando, vamos a tratar de utilizarlo para conocerlo, igualmente a Aguirre que quiero verlo en cancha. ¿Todavía se está viendo con algunos jugadores, Marco? Marco. Y por eso, quiero darme tiempo este fin de semana y después ya decidir si nos va a faltar o vamos a estar tranquilos con el plantel. ¿Cuál es la lectura que tiene el partido frente a este trophy, profesor? Sí, que van a querer ganar, están de local, han perdido un partido que por ahí ellos han pensado que era accesible, entonces estoy convencido de que ellos van a venir a querer ganar y nosotros lo más importante, como te digo, tenemos que estar bien parados, ordenados y todavía nos falta trabajo, pero las ganas, las actitudes, eso no tiene que faltar. ¿Adelante le falta contundencia, profesor? Sí, y por ahí es falta de trabajo, por eso uno quiere analizar hasta el día viernes. Gracias, profesor. Gracias, profesor.